Planeta Merengue Planeta Merengue Planeta Merengue Planeta Merengue Planeta Merengue Bienvenidos a Planeta Merengue, acabo de ver un video sobre como hacer un cohete con fósforos y papel de aluminio y como aparato que soy lo hice ahora se los voy a mostrar y van a ver que el resultado no es nada satisfactorio ahora mientras te lo paso en cámara rápida te voy a explicar como la armada, necesitas 3 fósforos el papel ese de aluminio le cortas una tirita ahora estoy cortando le cortas la tirita, muy bien, agarras los fósforitos le pones la tirita alrededor, fijate traté de mostrar, no se entiende un carajo, lo enrollas bien que quede bien apretadito, bien apretadito que no se te rompa, que no se te rompa, seguís enrollando seguís enrollando lo mejor que podes, después lo mostras adelante de la cámara soy capo, ve, mira las orejas la cinta la corta la corta la corta la corta